¿Cómo le va? Muy bien, Manuel, con el placer estar contigo, como siempre. Quemaron feo, feo, feo a Latinos el día de hoy en la conferencia mañanera y sería justo decir que ellos iniciaron el pleito asegurando que se encontraba una especie de persecución política a través de una columna que escribe Penilei Ramírez en Reforma y estos son los pagos que hoy revela la Unidad de Inteligencia Financiera y cómo se le paga a sus colaboradores a través de la triangulación de recursos. Carlos Loret de Mola, pues el total sería poco más de 11.9 millones de pesos. Lorenzo Córdoba, Vianelo, 952 mil pesos. Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso, 9.5 millones de pesos. Fernando del Collado de Tragaluz, 1.1 millones de pesos. Jesús Silva Herzog, hijo del excandidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 859 mil pesos. Denise Dresser, 624 mil pesos. ¿Qué pasó ahí, Denise? No te dejes, cobra un poquito más. Veo por acá también a María Scherer, hija del legendario Julio Scherer Ibarra, quien estaría cobrando medio millón de pesos. También hay más personalidades, Paulina Victoria María Trujillo, Claudia Bárbara de Regil, Bárbara de Regil también, 313 mil pesos. La forma en la cual paga a sus colaboradores, ojo con esta parte que también es importante, César, porque este es el tema administrativo, Cristian González Guadarrama. Un poco Miguel Alonso Lamendi, secretario particular de Silvano Orioles Conejo en la época de la gobernatura de Michoacán. Veo por acá también los pagos que se terminaron haciendo. Mantener a Latinos, César, te cuesta 87 millones de pesos al año. 87 millones de pesos al año te cuesta mantener a Latinos. Hay todo un bufet de información. Si te parece, me gustaría iniciar. ¿Por qué en Delaware? ¿Por qué en ese estado de los Estados Unidos? ¿Qué hay ahí o qué para formar y crear empresas? Fíjate, Manuel, no existen las coincidencias. Yo siempre lo he dicho y menos en materia penal. Hay que recordar que de los pocos, como bien lo señaló Pablo Gómez, de los pocos estados dentro de los Estados Unidos, en donde se pueden crear empresas fantasmas, por así decirlo, porque no necesitas tener físicamente una instalación ahí, sino que puede ser de forma digital y que además es permisivo respecto al manejo de recursos, es en Delaware exactamente. Entonces, desde ahí, bueno, puede ser la primera duda, pero no se debería de prejuzgar. Lo que me parece que debería de quedar claro es que no existe una investigación en contra de Floret de Mola o de un periodista en específico por la línea editorial que pueda manejar. Eso es independiente. El mismo Pablo Gómez, en esta participación que tiene en la mañanera, señala que esta denuncia ha sido presentada desde el año 2021. ¿Por qué? Porque se supone que Latinus Media Group es la empresa o conglomerado de empresas dueña de Latinus, que lo que recibe es dinero para servicios médicos, compra medicamentos, ¿no? Y, por supuesto, el hecho de que ese dinero se termine utilizando para el pago de sueldos y que no sea registrado como tal, que es lo que llama poderosamente la atención. Y mucha gente, por supuesto, señala que cómo es posible que se haya hecho público estos datos personales, porque obviamente hay una investigación, ¿no?, que tiene que ver con estos recursos que fueron sacados de las entidades federativas, que son los gobiernos del Estado, para supuestamente la compra de medicamentos o servicios médicos y que se hayan hecho, pues obviamente este uso de recursos de forma distinta para el cual fueron obtenidos. Y vamos más allá, porque él señala incluso que este fraude o lavado de dinero lo realizan mandando, sacando el dinero de México, mandándolo hacia los Estados Unidos o algún otro paraíso fiscal, pero en este caso habla de Estados Unidos, y después lo regresan a México. Y que ahí es donde, obviamente, este tipo de movimientos irregulares, pues generan suspicacias y la unidad de inteligencia financiera, de acuerdo a las mismas funciones que tiene, y a cualquier persona que nos esté viendo en tu programa, se los podemos señalar. Incluso las autoridades bancarias nos señalan que cualquier depósito superior a 15 mil pesos que se llegue a manejar en efectivo, o cantidades superiores de dinero que se hagan por medio de una transferencia electrónica, de forma inmediata se le da conocimiento al Estado. Entonces era normal que se iniciara una investigación. Y yo pregunto todavía más allá, mi querido Manuel, todos sabemos que el dueño de Latinos es Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco. Es un hecho público, que todo el mundo lo conoce, y que me parecería que un empresario que genere negocio o dinero, pues no tendría ningún problema de tener una empresa que facture más de 2.437 millones de pesos en un periodo de 4 o 5 años. El problema es de dónde sacó los recursos Roberto Madrazo para que su hijo y su yerno pudiesen tener una empresa que no solo genere esas ganancias económicas, sino que tenga esos presupuestos. ¿De dónde salió el dinero? Entonces también nos habla de que por lo menos debe haber tráfico de influencias para que se pueda llevar a cabo ese tipo de transacciones. ¿Por qué? Porque obviamente manejar Latinoes te cuesta 87 millones de pesos. Pero si estamos hablando, mi querido Manuel, que en un periodo de 4 o 5 años hubo más de 2.437 millones de pesos, pues significa que por lo menos estamos hablando de cerca de 850 millones de pesos por año. ¿Dónde queda todo el dinero que sobra? Y que obviamente no coincide con las declaraciones de impuestos que se llevan a cabo en México. Entonces, ¿cómo para que pudiese entender la gente por dónde va? No es el hecho de decir por qué están sacando datos personales de terceros. No, es que está señalando que dinero público que es extraído de México supuestamente para servicios médicos y compra de medicinas es utilizado mandándolo a Estados Unidos porque en teoría la empresa fue creada ya, regresado a México, pagado sueldos para un medio de comunicación que en teoría tendría que ser para un servicio distinto y que posteriormente el dinero no existe. ¿Por qué? Porque se quedan con la mayor tajada, como lo dice Pablo Gómez. Y también se puede decir y se puede leer entre líneas, aunque él no lo dice, pues que obviamente ese dinero que no sabemos que termina sucediendo con todo el remanente que sobra, pues hay manos de quién va a parar. Y no solo en cuanto al pago de impuestos, sino cómo se regresa ese dinero, por qué se regresa a México. Como dando a entender que debe de haber autoridades estatales que están en contubernio y que pudiese haber por ahí una triangulación de recursos para cuando el dinero regresa podérselo entregar a un tercero. Y esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere desviar la atención. No. Aquí lo importante es ese dinero que sale de los estados de la república a Latinus como grupo y que termina utilizándose para un medio de comunicación. Por supuesto que es susceptible de una investigación porque es dinero que sale del presupuesto que se le otorga a cada uno de los estados. Y eso, si no se utiliza para el medio que fue etiquetado, por supuesto que es un delito, me creo, Manuel. Ahora, César, me gustaría dejar en pago, bueno, ya entrados en materia, en el caso de Delaware, ha habido un empresario que ha expresado su preocupación, muchos hasta lo dirían, qué quejumbroso es, y ha dicho que Delaware es justamente eso, un lavadero de dinero para que nadie sea molestado y todos puedan llevar a cabo sus negocios sin ser molestados por el tema de fisco y demás. Elon Musk. Elon Musk. Entonces, no solamente estaría interesado el gobierno mexicano en solicitarle una explicación a Latinus. De hecho, la defensa de Latinus es que nosotros somos un proyecto binacional. Curioso, porque han hecho periodismo de todo, excepto de Estados Unidos, ni de Latinoamérica, a pesar de que se llamen latinos, siempre ha sido periodismo nacional. Bueno, periodismo ya estoy siendo bastante generoso, ¿no? Ha sido propaganda política de oposición en nuestro país. ¿Qué no, al momento de fundar Latinus, César, estaba hecho ese cálculo de que cuando llegara este día iban a utilizar el escudo de, pero espérate, nosotros somos de Estados Unidos, nosotros estamos en Estados Unidos, ni nos estés molestando. Sí, pero acuérdate de algo, si bien es cierto, se supone que la empresa fue creada en Estados Unidos, los recursos de origen son de México. Y esa es la parte importante, fíjate. Salen los recursos de México, de gobiernos estatales, para, supuestamente, la compra de medicamentos, la compra de medicinas, para servicios de salud. Es enviado hacia los Estados Unidos con esta supuesta intención de somos una empresa binacional, ¿no? Y no dudes que por ahí manejen que existen socios norteamericanos y por lo mismo fueron creados en los Estados Unidos. Ok. Pero ese mismo dinero se regresa a México. Entonces, lo que estás haciendo es un blanqueamiento, porque si tú el dinero que recibes de México, tienes una cuenta en México y solamente mandas un porcentaje hacia los Estados Unidos, porque tiene que ver, a lo mejor, con los porcentajes de los socios, o como tú quieras llamarlo, pues, obviamente, tendría una justificación a que no. Todo el dinero que recibes lo mandas a Estados Unidos y después lo regresas a México. Esa es la parte que llama poderosamente la atención, porque además de que no paga impuestos en los Estados Unidos y regresa a México, ¿con qué intención lo regresaste a México si primero lo mandaste a Estados Unidos? Pues, obviamente, es con la idea del blanqueamiento. Y bien lo mencionas tú. Grandes empresarios a nivel mundial utilizan Delaware, ¿no? Y es mundialmente conocido que es de los pocos estados. Así como hay pocos estados en los Estados Unidos que se permite el juego de azar de forma abierta, ¿no?, como en Nevada, pues, por supuesto, que, pues, aquí realmente las leyes están creadas para que las empresas fantasmas, la falta de verificación, el no pago de impuestos, está, aunque regulado, medianamente permitido, porque es muy permisiva la ley estatal y que, aunque va en contra de lo que señala el gobierno federal, recordemos que cada uno de los estados tiene cierta independencia, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tiene que ver con esta parte de querer jugar el juego, y como yo lo he dicho muchas veces, los acusamos de corruptos, no de tontos. Creo que esa es otra cosa. Se creó esa ingeniería para que fuera en ese sentido. Porque aparte, a lo mejor viene aquí, Manuel, yo te aseguro que de repente la empresa la pueden desaparecer. La pueden desaparecer, y de aquí a que terminan de obtener la información, como el mismo Pablo Gómez lo dijo, tenemos un problema. Nosotros tenemos todos los movimientos que se realizan para llegar a Estados Unidos y los que se realizan de Estados Unidos para México. Lo que sucede en Delaware como tal nos complica. ¿Por qué? Porque sigue existiendo, aunque la inteligencia financiera es a nivel mundial, seguimos teniendo problemas para obtener cierta información en específico de Delaware, y que va más allá de lo que el gobierno de los Estados Unidos, de forma bilateral, puede tener una relación con México. También hay estados, ¿no? En los Estados Unidos, que pueden reservar cierta información y que incluso tendrías que ir a un tono de autoridad judicial para que te dieran esa información. Y en lo que se terminan de hacer esos trámites, pues por supuesto que genera suspicacias, porque ese no puede desaparecer, y tú ni siquiera tener conocimiento, y tú puedes seguir en un juzgado peleando, solicitando cierta información. Cuando la realidad es que esto viene desde el 2021, o sea, tiene tres años, mi querido Manuel. Entonces, no tiene nada que ver el hecho de que Carlos Lórez de Mola haya hecho, a lo mejor, ciertas entrevistas, ciertas investigaciones, y que la línea editorial que él maneje sea totalmente en contra del gobierno de México, ¿no? Me parece que no tiene nada que ver, por lo menos que ha demostrado esa supuesta denuncia de la cual estaban hablando, pues es del año 2021. Entonces, yo le preguntaba en Twitter a Penelay Ramírez, le decía, bueno, tú mencionaste en tu columna que tenías pruebas fehacientes para demostrar que la unidad de inteligencia financiera estaba investigando a Carlos Lórez de Mola. En específico, me gustaría que nos mostrara esas pruebas. ¿Por qué? ¿Se te respondió? No, no, no me ha respondido. Hizo un tuit, ¿no? De forma general, como diciendo, espérense a la columna el domingo, pero no menciona algo en específico. Digo, a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque obviamente si yo aseguro algo y digo tener las pruebas, por lo menos cuando me son requeridas, pues por supuesto que las muestro y las he mostrado en la mayoría de los programas en los que he participado. Pero voy más allá. ¿Por qué no presentar las denuncias? Porque es otro grave problema. Se quejan y dicen que no hay justicia en este país, pero hacen denuncias públicas que nunca terminan en denuncias de carácter legal o de carácter penal. Y es la parte donde yo digo, ¿cómo quieres tener credibilidad si no presentar las denuncias? Dirán, es que la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales no le van a dar seguimiento. Bueno, por lo menos presenta la denuncia para que nosotros sepamos si lo que tú estás denunciando es real o no. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga verdad alguno de los, no sé, trabajos de investigación periodística que ha realizado o puede ser totalmente un invento. Como les doy el beneficio de la duda porque legalmente no existe una investigación, pues siguen en un trabajo, a lo mejor periodístico, pero que no se puede comprobar. Y es como yo les decía, por ejemplo, mucha gente que dice es que yo puedo asegurar tal información de la Secretaría de Defensa Nacional porque lo publicó Guacamaya Lix. Ok. Si mismo Guacamaya dice que supuestamente se robó un sinnúmero de correos electrónicos que no son, no sabemos si son oficiales, que la misma Secretaría de la Defensa Nacional ha señalado que no es información verídica, ¿cómo puedes asegurar? Puedes decir, tengo un indicio, ¿no? Y me parece que tenemos que ser cuidadosos incluso hasta en las formas. Pues para no echarle tanto rodeo porque ya estoy hablando mucho como abogado, la realidad... No, no, la realidad es que se presentan las denuncias si consideran que realmente una violación de derechos procesales y humanos en contra de los periodistas. Y no nada más en la denuncia pública donde salen a victimizarse porque sí me encanta que nos dicen a ver, Chairo, si no presentes una denuncia entonces no sirve de nada lo que estás diciendo. Bueno, yo reviro, ¿no? Pues entonces háganlo legal y si la autoridad después de realizar una investigación saca una conclusión pues entonces atengámonos a lo que dice la conclusión, ¿no? Tan sencillo como eso. A ver, César. Hoy Pablo Gómez dice son recursos públicos de seis estados. Nada más la dejó hasta ahí y no dijo que estados. Y uno desde luego dice ¡Ah, caray! O sea, son recursos públicos de seis entidades federativas de la nación. Desde luego que está dentro del interés público saber en qué seis estados se estuvo financiando a latinos de manera directa o indirecta. Y así como sin querer queriendo la cosa Jesús Ramírez Cuevas vocero presidencial dice agárrame mi caguama, ¿no? Déjame tuiteo y sube una imagen a la cual ya le estoy pidiendo a mi querida Adri que dentro de lo inmediato podamos poner en pantalla. Jesús Ramírez Cuevas tuitea lo siguiente No hay persecución contra Carlos Loret. La denuncia de la UIF es contra la empresa Latinos. Se investigan entre otras cosas prácticas de corrupción y lavado de dinero con recursos públicos en seis estados del país. Bueno, prepárese para enojarse en caso de que usted viva en estos seis estados. Y también enójese si es mexicano porque resulta que la federación que no es lo mismo que el gobierno federal también está involucrado. Vamos a ver. Nuevo León Nuevo León en cuatro años le dio a Latinos 29 millones de pesos. Sinaloa 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 en 2021 le dio a Latinos y en total 15 millones de pesos. Tamaulipas Tamaulipas donde gobernaba Francisco Javier García Cabeza de Vaca y en plena pandemia le dio a Latinos 4.2 millones de pesos. Federal en el apartado federal a qué parte de la federación se refiere César al tribunal federal al tribunal electoral del poder judicial de la federación. Repito al tribunal electoral del poder judicial de la federación el que se anda peleando magistrados para ver si el presidente magistrado es Janine Othalora o si es Reyes Rodríguez Mondragón bueno ese tribunal electoral que dice poder judicial también competa al poder judicial que conduce Norma Piña le ha dado 381 millones de pesos a Latinos Estado de México la suma del 2020 2021 2022 2023 y 2024 1.100 millones millones de pesos Michoacán en 2019 2020 2021 y creo en 2021 porque ahí se fue ya Silvano Orioles 2019 2020 2021 esa es la parte de Silvano Orioles pero 2022 2023 que creo que ahí ya le corresponde a este Alfredo Ramírez Bedoya gobernador de Morena también hubo pagos por parte de la administración pública de Michoacán que en total representan 698 millones de pesos casi 700 millones de pesos César y finalmente el estado de Hidalgo 2023 2022 también ya es una administración morenista del señor se me olvidó el nombre del gobernador de Hidalgo Julio Menchaca de Julio Menchaca también el total da 190 millones de pesos y el total de todo esto representa 2.400 millones 2.400 millones de pesos Nuevo León de Samuel García Sinaloa 2021 no recuerdo si ya había entrado este señor si ya estaba Quirino Ordazos si ya estaba Rubén Rocha Tamaulipas de Cabeza de Vaca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Piña el Estado de México Michoacán Hidalgo son los estados que estuvieron subsidiando pero para ser justos el Tribunal Electoral aunque si pertenece al Poder Judicial de la Federación es autónomo e independiente lo que pasa es que los recursos si tienen que ver con el Tribunal Federal en este caso con el Poder Judicial de la Federación entonces si tiene que ver que el dinero sale del Poder Judicial Federal pero si el Tribunal es independiente nada más si hay que cargarle las que les corresponden al Poder Judicial Federal pero en este caso el Tribunal es independiente entonces mira mi querido Manuel yo lo que veo aquí es los mayores compradores del servicio que da Latinos fue Alfredo del Mazo y Silviano Silvano Aureoles incluso acuérdate que se llegó a comentar en algún momento que Silvano era socio de Latinos ¿no? y por lo menos alguien muy cercano a él como tú lo acabas de señalar si forma parte de este grupo de Latinos pero ¿qué te demuestra esto? el problema no sería a lo mejor que una empresa pudiera brindar un servicio el problema es saber si el servicio que está brindando si existe como tal porque ahí es donde viene la pregunta del millón de dólares mi querido Manuel ¿por qué sacas el dinero de México y después lo regresas? y ahí es donde nos hace su pena que a lo mejor en ese regreso de dinero es porque a lo mejor se va a compartir con alguien y ese es el trabajo de la unidad de inteligencia financiera saber cómo se llevan a cabo estos ingresos y egresos el por qué los sacas del país y posteriormente lo regresas porque ese es uno de los primeros indicios de que existe lavado de dinero si tú sacas el dinero por el motivo que tú quieras por supuesto que hay un foco rojo pero el segundo foco rojo que te aparece es por qué regresa ese dinero y ahora saber hacia dónde se dispersa y esa es la parte que me parece que es muy importante y que por eso se dice bueno si estas personas han generado más de tantos millones de pesos pues de dónde me justifican si ellos tienen gastos únicos exclusivamente por ochenta y tantos millones de pesos entonces qué pasa con todos los miles de millones de pesos que sobran me parece que ahí es donde obviamente pues se justifica que existe una investigación pero viene otra pregunta todavía más grande si la unidad de inteligencia financiera desde el año dos mil uno dos mil veintiuno perdón presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República qué ha pasado con esa denuncia y por qué la Fiscalía General de la República no menciona en qué estado procesal se encuentra y me parece que eso es importante también porque la falacia de decir que Loret de Mola supuestamente está siendo perseguido pues no tiene lógica cuando sale el mismo Pablo Gómez a decir que él no está siendo investigado porque él no forma parte ni como socio ni del consejo este del consorcio de Latinos Media Group entonces me parece que eso tiene pues mucha lógica también ya para finalizar César te pido una reflexión sobre lo siguiente si Roberto Madrazo financiaba a Latinos pues dinero de Roberto Madrazo digo otro debate era que no reconocieran que Madrazo y compañía eran los verdaderos patrones de ese grupo de propaganda está muy bien es como la gente que financia típica el TV los grandes empresarios porque si te financian grandes poderes económicos lo mínimo que le puedes decir a la audiencia que consume ese producto que se quiere oscilar como medio de comunicación es decir a qué intereses respondes pero de eso a que sean subsidiados con dinero público con dinero tuyo con dinero mío con dinero de todos nosotros ya otro asunto y es otro asunto oye como que estamos manteniendo a Latinos una cosa es que lo mantenga Roberto Madrazo y lo quiera hacer pero otra cosa que sean los contribuyentes de tan pequeña o gran medida sea un millón de pesos o diez centavos César eso ya es otro asunto y claro que ahora están obligados a decir en dónde quedó pero es que a eso va la investigación Manuel a ver cada quien puede hacer con su dinero y con sus inversiones lo que mejor le parezca o considere la cuestión es que se supone que esa empresa que da un servicio médico ¿no? servicios médicos y de medicamentos se supone que ese dinero lo utiliza para la compra de esos medicamentos y si bien es cierto es un grupo se supone que todos esos ingresos y salidas es por la compra de los medicamentos y cuando tú te enteras de repente que efectivamente Roberto Madrazo que no entiendo y lo digo honestamente como un ex gobernador puede justificar con tal mente o financieramente que con su sueldo pudo poner un negocio que facture más de cuatro mil millones de pesos ¿no? eso me parece que no tiene lógica primera segunda si ok yo puedo entender que a lo mejor tú puedas ir y venderle a ciertas entidades federativas un servicio que tú estés dando ok pero significa que entonces por lo menos hay tráfico de influencias porque cómo puede ser que tú seas el único proveedor que esté realizando este tipo de servicios y lo podemos ver como los más de mil millones de pesos que fueron en el Estado de México y los más de casi 700 millones de pesos en el Estado de Michoacán por supuesto que ahí hay no solo suspicacias hay la necesidad de realizar investigaciones pero que no se molesten aquellos periodistas que son señalados cuando el dinero de la empresa que les está pagando por el servicio que ellos prestan pues realmente se le está investigando porque recibe dinero de los estados de la república que sale de la federación de los impuestos de todos los mexicanos y que se tiene la sospecha fundada de acuerdo a la misma ley pues de que se está posiblemente cometiendo un ilícito de recibir recursos de procedencia ilícita y de lavado de dinero entonces pues nada más por lógica es no te molestes y no quieras salir a ponerte no sé pues es que casi les falta decir como que me están investigando por recibir dinero inexplicable no mira es que esa es la cuestión más importante quieren compararse con Assange cuando con el debido respeto su mujer tuvo que abrir abiertamente una cuenta en las redes sociales para recibir apoyo y poder obtener recursos y aquí estamos hablando de personajes que pueden cobrar un peso o pueden cobrar 10 millones eso es una cuestión de ellos el problema es que los recursos proceden de gobiernos del estado que sale de los recursos que da la federación para la compra de medicamentos y servicios médicos y que se está utilizando para un programa que además como no se justifican la compra de los servicios ni de los medicamentos con lo que se recibe en la venta pues por supuesto que hay un margen de dinero demasiado elevado entonces tienes que saber a dónde se va ese dinero y como no coincide pues obviamente se dicen a ver si a fulano me engano se le paga tanto pues le sobra tanto dónde están los demás gastos entonces no deberían de molestarse yo incluso los invitaría ya que son tan buenos periodistas y que son tan juiciosos en ese tipo de temas y Juan Más cuando tienen que hablar con corrupción te imaginas que Latinus hiciera una gran investigación en donde dijera de dónde salió ese dinero que lo entregaron a Latinus Media Group ¿no? cómo fue a lo mejor un negocio que hicieron entre los gobiernos estatales por servicios que incluso nunca se prestaron o medicamentos que no llegaron ¿no? y que además hicieran las mesas de debates donde escucháramos a Denis Dresser pudiéramos ver a Laurencio Córdoba y a todos estos personajes que comúnmente están ahí a Broso a Lauren ¿no? diciendo que bueno pues a lo mejor la corrupción de Latinus es tan grande que va de la mano con varios ex gobernadores que pertenecían al PRI al PAN o al Movimiento Ciudadano o incluso alguno que otro está de Morena ¿no? porque hay la duda por ahí de acuerdo a los tiempos que podría haberse llegado a dar pues imagínate eso sí les daría credibilidad pero si todo lo que haces es atacar procesosamente al gobierno federal e incluso supuestamente encontrarte a supuestos miembros del crimen organizado que son buscados por todo el Estado mexicano y por autoridad norteamericanas y tú te lo encuentras caminando en un paraje y te da una entrevista exclusiva y resulta que después de que te da una entrevista exclusiva no coincide lo que te está diciendo porque por realidad no se le puede dar y aparte habla de grupos criminales que aparecieron años después o que se extinguieron años antes pues entonces obviamente te das cuenta que es un montaje me encantaría más los retos para ver si les gustaría hacer una investigación de ese tipo y dos y me los invitaría a que todos aquellos reportajes periodísticos que han realizado presenten las denuncias y me encantaría si la autoridad es omisa pues por supuesto que entonces iremos con la autoridad y le reclamaremos así como le preguntamos ¿qué pasó con la denuncia de la información que les dio la unidad de inteligencia financiera que ya existe una carpeta de investigación que es de donde se filtra la información que ellos mismos terminan publicando para quererse victimizar pues entonces valdría la pena preguntarle a la Fiscalía General de la República oye ¿cuál es el estado procesal que guarda ahorita y qué es lo que está sucediendo? eso valdría la pena también no seas así déjalos dormir por favor no es sano interrumpir el sueño del señor Fiscal aunque sea con que chambén una vez al mes mi querido Manuel si no los pedimos mucho con una vez al mes que echen una chambita en la ciudad de México se duerme muy rico ¿a poco no? no lo dudo pero yo como tengo que salir todos los días a trabajar temprano porque las pensiones no se pagan solas pues no te lo podría decir yo nada más para terminar saca un comunicado de latinos que ni vale la pena leerlo todo pero hay un párrafo en el que uno dice mira qué cosas así habla un acusado así habla un culpable ¿no? dicen un párrafo latinos conoce perfectamente bien sus obligaciones y derechos ¡ah caray! o sea como si no fuese la primera vez que alguien le lee los derechos a latinos ¿no? tiene usted derecho a guardar silencio y demás conocemos bien nuestras obligaciones y derechos latinos y tenemos todo en regla muy bien pues ahí está es lo que dice latinos la pregunta también viene aquí entonces si llegan una auditoría van a reconocer que tienen movimientos que son medianamente poco lógicos ¿no? por no llamarlo ilegales y entonces no saldrán a decir que lo que pasa es que es una venganza del gobierno federal contra la línea editorial y trabajos de investigación porque hay que entender ¿no? yo puedo entender que a lo mejor no le guste a la gente los comentarios que uno pueda realizar de forma personal ¿no? está bien pero de ahí a que yo invente que a lo mejor la gente porque no le gustó mi comentario terminaron haciendo algo en mi contra cuando a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver pues hay un mundo de diferencia entonces me parece que de acuerdo este mismo comunicado que ellos están dando y que también ya va hacia un pequeño grupo ¿no? ya sabemos que hay un pequeño grupo que va a aplaudir todo lo que diga Latinus porque están en contra de todo lo que tenga que ver con la Cuarta Transformación ¿no? y que entonces es el tener esa bandera pero entonces no nos hagamos tontos digamos la verdad ¿y cuál es la verdad? ¿saben qué? si hay una investigación en contra de Latinus y obviamente como me afecta a mí porque es el medio donde yo trabajo pues tengo que salir a decir hay una investigación en mi contra pero si ya abiertamente demostraron que no hay una investigación en contra de un periodista entonces ¿en dónde está el reconocimiento público de decir ¿saben qué? me equivoqué la investigación no es en mi contra es en contra del medio para el cual yo trabajo ¿no? entonces me parece que también se vale esa legitimidad ¿no? hablan de las venganzas del gobierno ¿ok? yo puedo entender que a lo mejor así lo ven ¿no? yo viví durante varios sexenios tener al gobierno encima y a mí tener al gobierno encima fue que me secuestraran que me torturaran que quitaran todos los bienes de mi familia que tuviera que haber personas cercanas a mi familia que estuvieran con órdenes de aprehensión que mi padre estuviera en la cárcel eso sí sucedió y nada de eso y nada de eso César que acabas de decir le ha pasado pero ni en una millonésima parte a Carlos Lórez de Mola pero por supuesto que no entonces yo digo bueno ¿cómo han cambiado los tiempos en aquella democracia ¿no? de los noventas y en esta dictadura de los dos mil veintes ¿no? o sea hay un mundo de diferencia donde prefiero vivir en estos tiempos es lo que yo les decía si el asunto de mi señor padre hubiera tocado a esta edad en estos tiempos con estos juzgados y con este nuevo sistema de justicia penal bueno te aseguro que ni siquiera me lo vinculan a proceso pero en aquellos tiempos que llegaban y sin orden de aprehensión te golpeaban te torturaban te acusaban ningún medio de comunicación te daba oportunidad ni derecho de réplica entonces era casi imposible ahorita yo a todas aquellas personas ¿no? que salen a decir es que la dictadura del observador les aseguro que es mil veces mejor la dictadura del observador que la democracia de Salinas o Ernesto Cedillo César Gutiérrez Priego te agradezco mucho por la explicación por el amplio análisis amplio, amplio, amplio y bastante nutritivo para muchos de nosotros te agradezco mucho en donde te podemos encontrar en redes sociales y ya viene la reforma ya dice por ahí Janet Almaguer que en 2025 ya se podrá elegir a jueces ministros magistrados en el 2025 digo vamos preparándonos mi querido Manuel recuerden hashtag César Gutiérrez Priego 2025 ministro y ya pasamos más de un comentario o una plática entre amigos a tomarlo en serio ¿por qué? porque me parece que la realidad es que se necesita un poder judicial cercano a la gente que expliquen con palabras sencillas y que puedan atender a la gente en el día a día en el habla en la plática en el saber cuáles son sus derechos mi querido Manuel mi cuenta de X anteriormente Twitter es arroba César Guti Prín los martes escribo una columna opinión en la silla rota los jueves hago una videocolumna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte y obviamente en las participaciones que tenemos contigo cotidianamente y en algunos otros medios de comunicación alternos el cual agradezco la oportunidad te mando un abrazo mi querido Manuel y saludo a todas las personas que nos ven siempre y que les agradezco muchísimo todas las muestras de cariño cuando me encuentran y la verdad es que te envío un saludo porque entre semana me encontré algunas personas por ahí que me dijo por favor denle un fuerte saludo y abrazo al querido Manuel mismo que te daré cuando te vea mi querido Manuel Ah choncho ya de antemano y virtual ya hay que regresar pronto a la Ciudad de México para hacer travesuras Licenciado un abrazote estamos en contacto Hasta luego mi querido Manuel eso es algo que nos vengan a la Ciudad de México